Bienvenidos amigos, os saluda Richard Groy, vamos a volver a la guerra de Alien Isolation, estrenando hoy mismo este nuevo DLC, el último que queda por aparecer, de este impresionante juego. Se trata, vamos a ver... En 24 minutos se ha puesto por cierto el récord de contacto perdido, ya no aparecemos entre los 10 primeros. Este, Detonations, si no me equivoco, como puede haber récord en 49 segundos, 58 centésimas. El Detonante, no es Detonation, el Detonante. El Detonante. Concentrémonos en salir de aquí con vida, ya jugaremos a seguir al líder más tarde. Ahem. Ahem. No entiendo muy bien cómo viene Si, son tres mapas Que jugamos con Ricardo Control de daños Tiene el paquete pero no las señales de vida Su último mensaje viene al almacén de sintéticos corto La explosión Planta los explosivos Este es Este es el nuevo Vamos a jugar a este Con Ricardo Vamos a probar Lleva escopeta, sensor, herramienta de corte Bengala y esquemas para la solución curativa Emisor de sonido e IEM Ya estamos con la cámara que me pone rosa las cosas blancas Bueno, antes que nada vamos a cambiar las opciones de juego Y vamos a activar la detección de ruido Que mola Mogollon Ya sabéis que juego con detección de ruido Desde que existe esto, esto mola Mogollon Esto implica que cualquier sonido Que se produzca Aquí donde yo estoy grabando O cualquier movimiento Alerta a los enemigos Y les puedes alertar tú Con tu voz Hace más interesante y más difícil El juego ¿Suscríbete al canal? ¿Qué es lo que se puede ver? ¡No! ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¡No! No, no! No, no. No, no. Vamos a echar un vistazo antes a lo que tenemos. Vamos, planta los explosivos y escapa, coloca los explosivos para matar a la criatura y completar así el plan de Wage, o sea, esto es de la parte del juego, colócalos en el punto de detonación y abandona esa zona, bengala, emisor de sonido, mina pen, solución curativa, porra eléctrica y escopeta, la verdad que muchas cosas no tenemos. Vamos a empezar. ¿Dónde tendremos que parar el mapa? No. 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 Ni cinco minutos Los conductos no son buen camino Aquí es donde venimos Supongo que empieza la misión ahí Vamos a probar el detector de ruido Aunque nos maten Pero para ver un poco Si está todo en orden Tuso Tuso Aquí Ven aquí Funciona Bueno, ahora ya sin tonterías Vamos a intentar hacer este DLC Que no tengo ni idea Acaba de salir hoy Pues natural, como vamos a tener idea de algo No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues estamos jugando con detección de ruido. No se puede elegir una dificultad mayor. Esto equivale a una dificultad normal. Por lo que intuyo. Tenemos información en display. Así que la única forma que tenemos de complicar las cosas es a través de la detección de ruido. Vale, ya me has visto un poco de qué pie cogea aquí el niño. No se puede elegir. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Joder, está complicado este DLC, o sea, ni siquiera te da tiempo a salir. Estoy pensando si tengo algo que esté haciendo ruido aquí. Bueno amigos, pues estamos jugando el DLC nuevo que acaba de salir de Alien Isolation, el último DLC. Estamos jugando con Ricardo. Tenemos que poner cargas detonantes en no sé cuántos puntos. Informa a Wade de cómo vas, activa la alarma de evacuación y consigue el informe de superviviente. Son las misiones que tenemos ahí. Realmente no tenemos demasiadas cosas para defendernos con Ricardo. Aquí con el lanzallamas, pues todavía te puedes defender del Alien, le puedes asustar un poquito. Pero ha venido fuerte el xenomorfo en este nivel. Vamos a volver a oscurecer, no entiendo por qué. Perdonad. Seguimos conectados. Para los que os acabáis de incorporar en Twitch, vamos a probaros cómo funciona el detector de ruido, aunque muramos otra vez. Es divertido, es bonito que lo veáis. Niño, niño. ¿Habéis visto? De cualquier modo estamos acá porque antes no hemos hecho ningún ruido. Yo no tengo aquí nada que haga ruido, que yo sepa. Y no sé por qué nos ha pillado tan rápido el tío. Está complicado, ¿eh? Nada más salir, ni siquiera te da cancha. A moverte. Con el pobre Ricardo, mi tocayo. Buen chaval, buen chaval. Hay que se mueve por ahí abajo. Bueno, se supone que esto hay que hacerlo rápido. En un tiempo récord. Bueno, esta vez no vamos con esa presión. Pero dado que esta no funciona, vamos a empezar fuerte. Muy difícil. No, 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 no. No, no, no. No le asustan. Y viene muy fuerte este xenomorfo en este DLC. Estamos explorando, todavía no pretendemos conseguir el reto. ¡Suscríbete! 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 Me has pillado pero bien pillado ahí Bueno pues lo primero que tenemos que hacer es venir aquí Así que Vamos a por esto Lo primero que tenemos que hacer es venir aquí Activar en el terminal Ha habido un momento que me hemos quedado con la música Porque más de una vez me ha pillado en el terminal No da tregua este tío ¡Isto! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabrón con pintas! ¡Suscríbete! 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 No ha habido tiempo ¡Joder! ¡Me ha vendido ahí el indicador, eh! Primero marcaba que había que ir hacia allí y ahí no hay nada que hacer Ahora, estos DLCs son... Que tienes que hacerlo todo Y volver a repetir, y volver a repetir, y volver a repetir, y dale que te pego, y venga que dale Ahora vamos a medir tiempos, tal vez si yo no hubiera dicho ahora vamos a medir tiempos Porque en contacto perdido, por ejemplo, una de las conclusiones que saque es que no siempre tienes que ir en sigilo Para hacer determinadas cosas, si no, como vas a batir récord, como vas a hacer buenos tiempos No, 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 no Viene directos a nosotros, natural No puedes pararte a coger, si venimos corriendo no nos podemos parar a coger ese sensor Y todo esto da puntos, pero bueno, no venimos a competir esta vez Las bengalas, de las bengalas, de las bengalas, no valen para nada Para que dais tanta bengala, de verdad люди como vas a batir, ahora, no vamos a pararte a coger esas de las bengalas, de las bengalas, de ti ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?